Vamos a hablar en este caso de una actriz que falleció durante este fin de semana. Hablamos de Susana Lanteri, actriz argentina con una reconocidísima y vastísima carrera, tanto en televisión, donde la podemos recordar por Rosa de Lejos, El Sodero de Mi Vida, Padre Coraje, Cosecharás Tu Siembra, Zona de Riesgo, Mujeres Asesinas y muchísimas más, entre otros productos infantiles súper exitosos como Chiquititas, donde quedó claramente su papel de villana recordadísimo, Rincón de Luz, en teatro gran cantidad de propuestas como La Casa de Muñecas, Los Mustros Sagrados, Las Troyanas, donde pude verla en el Teatro San Martín, y La Herencia de Esther fue la última obra donde participó en el 2017, y en cine muy buenas películas como Cama Adentro, Diarios de Motocicleta o Contar Hasta Diez, también la tuvieron en su elenco. Así que a los 86 años entonces falleció Susana Lanteri, le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a quienes la recuerdan.